qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos desde la nvidia shield tablet k1 porque vamos a probar el nuevo battle royale de nekis y es nada más y nada menos que cyber hunter y bueno ya estamos en la pantalla de título debemos decir que esta es la configuración que nos da por defecto desde la nvidia shield tablet k1 sin embargo ya hemos probado el juego y es posible jugarlo a calidad ultra es decir la máxima configuración gráfica que permite este juego sin ningún problema incluso también podemos activar los 60 fps estables desde la nvidia shield tablet k1 sin embargo lo vamos a traer primeramente acá al canal como viene por defecto porque estamos grabando la pantalla con la aplicación de nvidia share que viene interna en la shield tablet k1 y bueno ya eso restaría bastante bastante rank y no es posible pero lo vamos a traer al canal mediante off screen y entonces les vamos a traer un gameplay mucho más optimizado acá vemos el inicio del juego y como todo battle royale al menos de nekis nos trae un completo tutorial donde bueno ya nosotros como la mayoría de jugadores sabemos de que van los battle royale sin embargo no vamos a omitir este tutorial porque este battle royale tiene unas características únicas por así decirlo que son añadidos diferentes a los que ya estamos acostumbrados como pug mobile esto es ya algo más al estilo de creative destruction entonces vamos a ver de qué va exactamente acá estamos moviendo con el pulgar derecho lo que es la cámara también cabe resaltar que estamos comenzando este tutorial de manera táctil desde la tablet una vez que acabe el tutorial vamos a proceder a mostrar cómo mapear este juego para poder jugarlo con nuestro game pack de preferencia y así hacer una jugabilidad mucho más cómoda de eso trata el vídeo el vídeo es prueba de rendimiento gameplay o sea jugabilidad y también tutorial de mapeo ok no quisimos saltar el tutorial precisamente como ya dije antes para ver las características que ofrece este juego ok acá estoy viendo que él el luteo también lo hace de manera automática pero lo podemos hacer manual mediante la pantalla táctil así que eso es una ventaja que nos da la tableta porque debemos mapear como que lo básico del juego no tenemos que mapear o vernos obligados a mapear todo ya que recuerden que el envidia en el envidia game mapper no trae una configuración tan extensa como lo hacía octopus donde podíamos combinar teclas entonces lo que haríamos es mapear lo esencial sin embargo también tenemos el poder configurar varias páginas desde la envidia game mapper y bueno ella sería como que para otro vídeo traer una configuración de mapeo mucho más profunda mucho más elaborada sin embargo esto es un primer vistazo a lo que es cyber hunter desde la chill tablet k1 porque de verdad teníamos muchas dudas si este nuevo juego recuerden que este juego salió reciente este juego salió ya hace unas semanas y teníamos la duda si la viejita tableta de chill podía moverlo y nos hemos quedado sorprendidos incluso cuando lo hemos podido mover a calidad ultra sin ningún problema eso sí hay que mencionar que la tableta calienta excesivamente pero nada de que preocuparse porque vamos a estar jugando con nuestro game pack y en un área muy ventilada la mayoría supongo que tenemos aire acondicionado en nuestro sitio de juego sin embargo tratándose de una tablet ya que es algo portátil bueno siempre esperando que estemos en un área con bastante ventilación donde podamos jugar porque este tipo de juegos de verdad que exige muchísimo no tanto en el gpu sino que también en la batería así que también es importante señalar que vimos que mientras jugábamos a este juego en calidad ultra aunque se movía perfectamente a los 60 fps y a la máxima calidad la tableta si calentaba demasiado y aún cuando la teníamos conectada al cargador de que debemos señalar también que tenemos el cargador el adaptador de corriente original de envidia shield la carga apenas podía mantenerse porque no es posible que la carga subiera mientras ejecutamos este juego que creo que también pasa con algún otro juego cuando lo ejecutamos de manera ultra específicamente en este tipo de juegos de battle royale ok bueno ya estamos completando el tutorial vamos a ver qué dice aquí ok esto es rodar esto también lo vamos a mapear este esta acción es algo imprescindible ahora nos están enseñando a saltar ok y bueno gráficamente aún cuando está en configuración por defecto debo decir que el juego luce bastante bien por ahora lo importante es el rendimiento ya que estamos grabando como dije anteriormente con el envidia ser y bueno ya eso es bastante bastante complicado poder grabar juegos tan exigentes con este grabador interno de la k1 así que bueno estamos haciendo lo que podemos ya creo que estamos por completar el tutorial vamos a ver qué más nos indican acá como les dije al principio esto lo estoy haciendo de manera táctil lo que ahora nos mandan a escalar vamos a escalar y bueno ya en unos pocos minutos vamos a estar enseñándoles cómo mapear el juego de manera básica rápida y sencilla vamos a trepar por acá excelente este juego tiene de verdad un gameplay muy muy fluido muy dinámico es algo que me gusta sin embargo no he tenido la oportunidad como que de darle a unas buenas partidas no no he tenido el tiempo requerido pero ya estaré buscándolo el tiempo y bueno traer este juego al canal espero también que me guste porque los battle royale me gustan bastante y bueno como ustedes saben ya llevo tiempo bastante jugando al pug móvil ok enhorabuena has completado con éxito el tutorial ahora vamos a configurar algunos ajustes ok modo manual y modo automático recomendado para principiantes ok vamos a elegir el modo manual que modo de botón te conviene más modo estándar o botones grandes vamos a dejarlo estándar configuración completa puede realizar cambios en la configuración de cualquier momento ahora vamos a probar una batalla contra algunos bugs ok ok también les quería mencionar que para este vídeo vamos a hacer unas partidas o una partida con box porque no queremos tener problemas de conexión y ya le hemos restado un poco de rendimiento a la tableta k1 shield usando el grabador interno que estamos en la pantalla o mejor dicho en el lobby del juego ya tenemos a nuestro personaje creado desde hace unos días como pueden ver acá ya tenemos nuestro nick nvidia android y bueno vamos a ver qué tenemos por acá este es el droide vamos a ir esta es aunque la configuración de vestuario de nuestro personaje por ahora no vamos a usar esto sin embargo luce bastante bien gráficamente para estar por defecto este no es el hombre que viene por defecto este lo hemos diseñado a nuestro gusto vamos a ir a la configuración como pueden ver el apartado gráfico está por defecto sin embargo es bastante decente como lo toma la tableta shield pero recuerden que lo podemos llevar a ultra ok vamos a ir acá a los controles y vamos a darle a personalizar vamos a dejar el botón de estar presionado en nuestro mando de envidia shield en este caso estamos usando el mando del 2017 y rápidamente vamos a ir arrastrando lo primero que vamos a hacer es arrastrar el stick izquierdo y lo vamos a agrandar que cubra exactamente el stick de la pantalla ahora vamos a arrastrar lo que es el stick derecho y lo vamos a colocar en esta posición también lo podemos colocar un poco más abajo y lo llevamos a este tamaño ok ahora vamos a ir con los botones perdón vamos a importante el stick derecho le van a dar al botón y van a ajustar esto a exploración de primera persona FPS porque si no les va a quedar con función de joystick ok esto es para la vista para que puedan tener toda una vista sin ningún problema va a vamos a ir ahora con el botón de disparo y lo asignamos en RT que es el gatillo derecho es decir R2 ahora la mira que es lo más importante también la ajustamos en el izquierdo ahora para agacharnos lo ajustamos en el botón B y para arrastrarnos lo vamos a colocar en el botón A ver Y ok esto lo pueden hacer a su preferencia estamos mostrando los comandos básicos saltar lo hemos asignamos saltar lo hemos asignado en el botón A recargar lo vamos a asignar en el botón X y ya esto sería lo básico porque lo demás nos podríamos ayudar con la pantalla táctil sin embargo vamos a seguir mapeando la cura la vamos a colocar en el botón L3 que es el botón de la palanca izquierda y las granadas o bueno esa función ahí en vamos a colocar en el botón R3 ok y para el botón R3 ok y para el cambio de armas lo vamos a asignar en LB y RB que son los L1 y R1 los botones laterales de arriba vamos a abrir las puertas con la cruz a la derecha ok y vamos a ir ahora vamos a aplicar estos cambios bueno ya en el mapper están activados la función que hemos puesto en R3 es decir en el botón de la palanca derecha es como la construcción de elementos para poder protegernos sin embargo esa opción pudiéramos no mapearla y ese botón que hemos asignado pudiéramos colocarlo para otra función mucho más fundamental ya que podríamos usarla por los momentos de manera táctil ok bueno vamos a comenzar una partida con box como dije no quiero alentar mucho más la grabación porque ya al usar la red tendría dificultades con el grabador interno ejecutando un juego muy exigente aún cuando está en la configuración media por defecto ok bueno acá estamos por comenzar la partida nos están dando las reglas del juego bueno ya todo esto es lo básico esto lo sabemos y bueno ya nos encontramos por los aires vamos a ver tenemos también acá ok aquí nos dice toca para abrir el mapa el mapa lo podemos mapear en star que es lo que normalmente hago en este tipo de juegos lo asigno en el botón a con el nvidia mapper y tenemos también la opción al igual que en pug móvil para poder saltar con algunos de nuestros compañeros de escuadrón o invitarlos también a saltar en este caso yo voy a usar ir con el compañero ya que no he asignado botón para saltar pero tampoco es necesario ya que nos podemos ayudar de la pantalla táctil como he mencionado ya varias veces y bueno fíjense la calidad miren todos los árboles allá aún cuando está en configuración media el juego de verdad muestra una buena calidad ok ya hemos aterrizado ya estamos jugando con el control vamos a ajustar algo aquí rapidito ok esto es indispensable tenemos que arrastrar este botón hacia abajo para que podamos correr ok efectivamente ahora podemos correr con nuestro personaje con el mapeo que hemos hecho importante no pueden olvidar arrastrar el botón de auto spring arrastrarlo hacia abajo hasta que nos dé hacia más hacia el stick para que podamos correr estamos jugando perfectamente con el mando nvidia shield 2017 desde la nvidia shield tablet k1 y bueno como pueden ver se mueve bastante genial vamos a ver el compañero está invitándome a un paseo acá a ver estoy moviendo la cámara ok ahí la moví con ahí puse el dedo en la pantalla táctil algo que he notado que cuando mapeamos un juego ya debemos usar el mando porque si tocamos con el dedo en la pantalla las acciones bueno pues se vuelven locas ahí todas súper rápidas entonces no es recomendable mientras estamos jugando con un juego ya mapeado ok ok el bot creo que va a intentar pasar por acá y se ha bajado no puedo pasar ok salir del carro tampoco lo he mapeado y lo hice con con el con el dedo en la pantalla táctil así que como les dije primero lo básico ok vamos a matar a este box acá ok me está costando un poquito ok me costó un poquito pero son cuestiones de perfeccionar sin embargo ok el luteo si lo hace automático así que no deben de preocuparse sin embargo para manual pueden usar sin ningún problema la pantalla táctil ahí si les digo que para hacer unos pequeños toques no vamos a tener ningún problema pero si deslizamos el dedo en la pantalla con un juego de esta categoría ya mapeado si se nos va a volver loco el juego entonces ya para toques de luteo para alguna cosa específica que quieran agarrar y no lo haga automáticamente lo pueden hacer sin ningún problema ok ok vamos a seguir ok ahí he cambiado de arma aunque con esta ya no tengo munición pero se mueve bastante genial y es lo que me gusta de poder jugar este tipo de juegos sin ningún tipo de limitación y eso es gracias al mapper que trae la nvidia shield table k1 que no nos limita solamente a juegos compatibles con gamepacks sino que podemos mapear nuestros juegos a preferencia y también podemos compartir nuestros perfiles los perfiles que hagamos algo que no mencioné es que como ya muchos saben el nvidia mapper trae una función para descargar automáticamente perfiles ya de juegos específicos hechos por otras personas que los suben a la nube de nvidia pero como este juego está nuevo le hemos dado al icono de nube y dice que todavía no hay ningún perfil para descargar es decir que no hay usuarios que hayan creado perfiles para este juego sin embargo nos gustaría que los usuarios que tengan nvidia shield table k1 y vayan a jugar a este juego a cyber hunter pues que configuren a su gusto y que compartan en la nube de nvidia desde el nvidia mapper su configuración para que nosotros y otros muchos otros usuarios podamos usar estas configuraciones y nos ahorrarían tiempo ya de que no tendríamos que estar mapeando este también podemos dejar notas en cada perfil de mapeo así que bueno así que echarle a echarle mano a esto porque de verdad que esto ayudaría mucho a la comunidad de jugadores de nvidia shield ok otro box caído ok si apuntamos con un solo toque en la mira es que nos muestra la vista de primera persona si la dejamos presionada ya es como otro ángulo de cámara ok el compañero tiene muchas ganas de manejar hoy creo que la parte de los vehículos le falta un poquito en la física se siente se siente un poco acartonada ahí la física no es nada realista pero nada de que preocuparse de verdad pensábamos que este juego no iba no iba a ser compatible o sea no iba a poder moverse de manera fluida en la nvidia shield table k1 porque como todos saben ya está viejita solo tiene 2 gigas de ram aunque de verdad que su procesador tegra k1 todavía la batalla y bueno recuerden que esta tableta fue lanzada en el 2014 sin embargo nosotros tenemos la edición 2016 pero a nivel de hardware bueno es la misma pues es la misma del 2014 y ya hemos probado muchísimos juegos como borderland 2, borderland la presecuela hard life 2 hemos probado muchísimos juegos exigentes y de verdad que van perfectamente porque fueron diseñados también en conjunto para esta tableta de nvidia shield y bueno todavía como como dije da la batalla ok acá acá está otro bug listo y bueno el luteo automático bueno amigos por ahora yo voy a ir despidiéndome recuerden que esto apenas fue un primer vistazo a lo que es cyber hunter en la nvidia shield tablet k1 esto es gameplay tutorial de mapeo y rápido vistazo así que bueno recuerden que la configuración que les hemos mostrado es una configuración básica todavía quedaron teclas por asignar sin embargo hemos mapeado lo básico y nos podemos ayudar de la pantalla táctil por lo demás cualquier duda cualquier sugerencia pueden dejarla abajo en los comentarios eso sí no olviden que tienen abajo esa herramienta para poder dejarnos cualquier comentario cualquier sugerencia estaremos muy pero muy atentos como siempre y bueno también los invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like este vídeo para poder seguir trayendo este tipo de contenidos ok voy a ajustar algo acá rapidito que olvide mencionarles también acá en la en el stick podemos ajustar la sensibilidad presionando el botón y y acá van a ajustar la sensibilidad esto es algo muy bueno que antes en el mapeador no venía pero después de unas actualizaciones lo incluyeron ahora vamos a probar rapidito para despedirme ok ahora sí puedo mover puedo girar la cámara mucho más rápido este como les dije también bueno esto es una configuración básica ustedes pueden perfeccionarla pueden e incluso pueden compartirla con nosotros pueden ajustar ya como vieron aquí al final la sensibilidad del stick derecho y recuerden también arrastrar el botón de auto sprint hasta hasta abajo a más no poder para que puedan correr con su personaje les repito apoyen el vídeo con un buen like cualquier duda o sugerencia déjenla abajo en los comentarios y bueno será hasta una próxima oportunidad y también podemos cuadrar para jugar unas partidas de cyber hunter las cosas no 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 ¡Gracias!